buenos días tardes noches gente aquí volvemos segundo capítulo del super mario 3d world aquí estamos yo la setita con la coronita la gatita es cañete y luego está el luigi un pasadito secreto un buquete regalo regalo esto es una casa de todas cada caja esconde un regalo básicamente poderes o a la grande a la grande la vericia la vericia rompe el saco y hay que robar las paredes y todo y si aquí vamos a perder vida y si se tiene cuando pasa un tiempo no se resetea coño o a ese de mi hijo de 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 todo ah vale pues después lo hacemos no si lo hacemos al finalizar el nivel si por qué no así lo hacemos en el mundo 2 volvemos para atrás y lo hacemos si yo soy yo solo yo pero bueno me indicáis tontería y hago caso así es más dinámico los rápidos de play si no en eso es un de un yocho gigante vamos aquí puede que perdamos la meta de los homos de play si vale tenemos que girar a un lado y girar a otro otro lado y al ver para saltar lo sabes esto se o en plan KO o en plan KO o que uno lo controle y ya esta regas que se quieto vale medio quieto dale dale mira ahí está voy a reír la historia si lo se ha 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 haoo no hay ahí hay un venillo rojo para tres o de tres supongo una voy a que se me foto esto cierra raro oh 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 ho 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 wheel VARIEDAD DE NIVELES EN UN JUEGO DE SUPER MARIO Se me hace raro después de... Es que yo... El Mario más moderno que he jugado es el de la Wii El New Super Mario Bros Wii El Mario también tiene... Tiene de hielo... En general las fotos de Mario en general pueden ser variados Pero es que no había ninguna fase así entre... El juego era tipo 2D Nooo ¡Cállalo coño! Porque eso era de 2D coño A mí ya hemos perdido otra vida Nooo ¡Dale! ¡Eh! ¡Oh! ¡Vamos a teletransportar el culo! ¡Yuhuu! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh! ¡Tengo una vida más! ¡Wooow! Vamos a ver si... Ahora si puedes coger la estrella ¡1, 2 y 3! ¡Ahora ya! Oye el bicho terrestre también ¡No! Es que es difícil ¡Sí! ¡No gira! ¡No gira! ¡Hostia! ¡Presenta por el bajo! ¡Oh güey! Estos partidos de los hijos contra... ¡Gora más! ¡Vamos por aquí! ¡Uh! ¡HUrgh! ¡Dale! ¡Urgh! ¡No me has dicho! ¡Ohh! ¡La vida! ¡Viva! ¡No! ¡Mierda! ¡JUUUUU! ¡HUERA PASUREITO! ¡No güey! vamos a ver ahora por aqui se cae yo ah ya por lo que voy a ir como verde y uve tira para alla y nos ahorramos pero no cogemos el sello no gira 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 nooo es que es muy difícil de girar no vira estamos gordos para esto queremos las vidas para esto queremos las vidas claro que nosotros no lo hacemos por agonia sino porque sabemos que en un momento no va a faltar vida vamos a pegar juego no se falta ahi estamos y vamos go go power rangers esto es la buena es difícil con las monedas si tira para atras creo que frena ah si pero no es inteligente que dificil y frena y frena tira para atras y eso? nooo yeah venga venga vamos a ir de resto 1 2 y 3 1 2 y 3 vale aqui hay que frenar no? si tira para atras no vienes un sello 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 hay que saltar como que veo si bueno no pasa nada adio hasta luego adiós hasta luego hay la moneda roja era si no uy que si me paso ahora cuando dibujes tengo las bragas ligeras asi me paso vale eso es el Kankan que le hace de paracaídas cada uno es al lado, si te das cuenta si yo para derecha el lado para izquierda es la CECILIA no hay doble corona robo robo bueno sale desbloqueado el camino hacia el castillo socorro socorro ozorro socilio socorroco pentakio socorro Oh, el circo de los horrores. Ah, no, el circo de los interruptores. Vale, hay que activarlo todo. Vale, vale, ya aquí no vengamos. Es que... Es que... Es... Es complicado. Vale. Oye, a mí no me coba. Guarro. Un charro. Oh, me pincha en el culo. Vale, uno aquí, otro aquí, otro aquí. Vale, ahora llevo... Yo creo que me quedo aquí. Otro aquí, otro aquí. ¡No! Uno aquí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Avejita, muere! ¡áncele! ¡Mira, aquí ya están en el...! ¡No! No fue arriba... ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy! Muy alta el torrón Ahora no sabemos tanto por si hay algo que veamos Mira, a rojo No, yo quiero el otro Una mierda Tu baja A ver que hay en el bono este Voy a destrozarlo todo Dame una Bien Tengo una coleta, tengo una coleta, tengo una coleta Oye, dejadme, dejadme, dejadme No Hostia, no me había dado cuenta que con la flor voy a poner coletita Si Oh, estamos buenas Por Mario Una bruja piruja No No Err, err, err Vale, espete Espera Mierda Es que viene un anillo de rojo A, no me tire Vale, vale, espera Espera Vale, vale, espera Vale, espera Vale Ahora si Quitamos vida, es que no veo como estamos ya en la última Ah, yo aquí si no me llevo vida no soy persona Vale Ay, no Ejeje Es ella Saltarme ¡No! ¡Escalera! ¡Pertame para allá! ¡Guerro! Vamos a esperar que suba ¡Vamos a esperar que suba! ¡Ahora vamos! ¡No! Que no todo, no sal Claro, como tiene el tumor en la cabeza, le pesa Es que no, es que yo no, yo tengo que girar antes de saltar Y ahí pierdo tiempo Porque no tengo el mando así ¡Oh! Okitoki Vámonos ¡Oh! Hay una moneda ahí ¡Los arbustos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ludopatía! ¡Ludopatía! ¡Corre! ¡Corre! ¡Insensatos! ¡Corre! ¡Corre! Echa la monedilla esa en la máquina A ver que nos toque ¡ Yeaah! ¡No! Coge la moneda ¡Oh! Voy a llevarte a tras entreterer ¡Chachachachachachang! ¡Ya! ¡Uy! Ya soy un rey ¡Oh! ¡Neo no! ¡Neo! ¡N1! 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 ¡N важно! pero que hace gracia coño yo lo se pero molaria que no lo supiere yo lo sabia pero no hace gracia dinero dinero ve a la casa como soy una mujer tengo que la avaricia es mi motivacion superpoder no es verdad grande o pequeño grande 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 la avaricia no quiero seguir yo no abandono aqui no abandono esto lo ha guardado 2x3 cada vez que hace algo ya es que hay hemos tenido 5 vidas que cojones entonces el castillo o hago esto el castillo y despues hace 2 porque finalmente como cambiar de mundo venga pues volvemos y esta en el canal oh te falta 10 estrellas pa wow zucar zucilio zucilio tta la autopista de bouser oh con dicho y yo con 4 patas una gatita linda hay tan guarra que su o gosotropata sal no explotan hombre tiene mecha pero parece que no se lo hace chumpa venga uy eso Alá, coge malera. Alá, coge malera. Yo vuelo en el aire. ¡Gol! Ah, vale. ¡No! 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 ¡Vale! Bueno, pues yo subo... Perfecto. Voy a subir a la plaza. ¡Miau! ¡Miau! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ale! Ahora bajemos... ¡No! ¡Gero! ¡Gero! ¡Por ahí no! ¿No has visto esto antes, hombre? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Se ha venido! ¡No! ¡No ha llegado! ¡A veré! ¡Ah! ¡No ha llegado! Entonces me distraigo, porque es que está encima de... Vale, ya. Ahí llego yo. Espera, ahí llego yo. Perfecto. ¡No! Por ahí... ¡Oh! Bueno... Por aquí. ¡Oh! ¡Mira! ¡Ya hay ahí! ¡La volción! ¡Ah! ¡No! ¡Eso es que es una... ¡Es que es una... ¡Oye! Es que quería atacarle. ¡No! Me quiero romper para allá. No, no es un muro. Vamos a romper este. Este, este. Ah, ese es el otro. Cuando está en plan... Oh. Oh, ahí está. Trótelo, en moneda. O punto, lo que sea. Es que en otro juego, más moneda. Depende del Mario. Depende de como toque el día. Oh. Mira como se agarró. Me he tirado un pie de princesa. Me ha robado mi corona. Yo era el rey Luigi. No, tú lo has dejado en el suelo y lo has recogido. No, que conchazo. ¡Esto terreno me tiene! Este ha jugado mucho al Mario K. Claro. Corre. Apacio. Toma. 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 Toma ya. Me cago a la leche. Merche. Oh. No, no, no. ¡Ese no! ¡Que rojo! Cuidado, ese tampoco. Estos lava. Tienes flemas de lama. No, no. Toma. Ese no. Ese no, ese no, ese no. Ese es poco. Tengo que jugar MarioFuGlox Tengo que jugar MarioFuGlox No, me falta una rueda Vamos a ver, el 2 corre más, es Robo Jarniciado en sí Tira flamas Toma Tira flamas No, no me caca No 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 estoy Toma Oh, reventó el coche No Oh, Dios mío Parece que tiene el pelo de... como de... ¿Pero de trenes? De esparto, así ¿Verdad? Que tiene raíces muy por esparto Si Te me recuerdo del pelo... al gucci Al de... el malfe Ah, vale De... el alien cell de Skyward Shaw Si, es... me ha recordado... Ah, déjame Oh Soy chico, pero corro mucho Oh, vamos a subir una vida, vamos a subir una vida, vamos a subir una vida, vamos a subir una vida Espera, no ponga ahí la banderita Ah Tira Tira Mio No puedo, no llego Me hace tumbo en la cabeza Esa Más que chiquitín todo esto ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¡NiAW! ¿No lo ha dicho? Es lo que más me gusta del juego, cuando dices ¡Miau! Este es todo gracioso, ¿verdad? Bueno, 97.000 puntos Bouser Es un Bousa Bousa Así será en japonés, ¿no? No, en Bous... En Japón Bouser es Koopa King Koopa Sí, el rey Koopa Es Bousa A mí no me interesa Otra guido Mentira esto ¡Oh! ¿Han desblocado el martillo? Es un zonajero, en verdad ¿En serio? Un timbre Un zonajero Una campanilla ¡Oh! O sea, no lo lleva directo Mola Así podemos hacer... Tiene el poder de... De invocar tu voz de cristal Así podemos hacer... El nivel... Sí Toad-3-3 ¿Esa es mi primo? Sí Sí Pues bueno, vamos allá ¡Ja, ja! ¡Miradme como juego! Muy bien en la pantalla Primera expedición del jefe de cuadrilla Toad ¡Eso soy yo! ¡Oh! Es igual que el 3-3-3 Y que copia... Es que al revés No sé Hombre, tengo más experiencia en este juego Es que no leo porque ya como me lo sé Este es regalado, en verdad Sí, porque el primero Tiene la musiquita que el 3-3-3-3 Que... Si... Nintendo se hace auto-inserto... No... ¿A dónde hemos llegado ya? Es que ni los metrois son metrois Los bichejos esos te matan... Sí... Es que no... ¿Ves que tiene una mochila gorda? Sí... No puedes saltar por la mochila... Ah, vale... Pues si no nos necesitaba algo para agarrarla... Ahora mira... Ahora mira... Está graciosito... Sí... Ya está... ¡Oh! ¡Cinco estrellas! ¡Oh! ¡Completado! Esto sigue el tos, ¿verdad? Del juego, digo ¡Adiós! Y nos dan 5 estrellas No bien, ¿verdad? Que... Así por la cara ¡Que buff! De estrellas Es seguro que tendremos de... Ya tenemos de sobra para el siguiente castillo Exactamente Seguro Siempre hace falta esto poquito, en verdad Porque cada vez que los juegos vamos para banco Pero bueno, por lo menos divertido Sí... Ahora más... Es que es que nos intentas conseguirlas todas tú por tu cuenta Sí... Ya tiene algo de dificultad ¡Meow! ¡No me mire el culito! ¡Meow, meow, 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 meow! ¡Chuuu! ¡Wooow! ¡Uy! ¡Es un circo! Ya lo tenemos desbloqueado Vamos para allá ¡Vamos para dentro! ¡Oh! ¡Un saiyo! ¡Lapísimo! ¡Ya hemos trabado! ¡Esto es para que pongamos porquería en el universo! En el universo ¡Ande! ¡Que le den cuatro tiros al universo! ¡Es como el Tuita pero para Nintendo no más! ¡No! 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 ¡Esa es la única aparición de Mario en el juego! ¡Es que me hace toda la gracia! ¡Mira! ¡No te pone oscuro tieso! ¡Esto es como un gat! ¡Eso es como una gracia! ¡El desierto de los pica cóndores! ¡Pica cóndores! ¡Ah! ¡Los pavarillos estos! ¡Mira! 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 ¡Cuidado que es el de Wii! ¡El de Wii lo mismo! El de Wii es que al darle una na' más ya salían... ...dos. ¡Salían los de... ¡Vale! ¡Meteros, meteros! ¡Mira! ¡Vamos a conseguir monedas! ¡Huam! ¡Mira! ¡Oh! Un avos de P. ¡Ah! Vale. ¡Cuidado con KS, eh! ¡No me tiréis! ¡Ha! ¡Las cosas de así! Vale. A ver como floto, quiera que no ¡Ole! Ya estamos, hemos quedado quietos Ya tenemos otra vez el tope ¡No! ¡Uy! 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 El cabezón, el cabezón no me deja bola bien ¿Verdad? Viera, fuera ¡Joder! Pensaba que fui a un poco ¡Uy! ¡Uy! Le hago la espartana, lo hago. ¡Esto es esparta! ¡Esto es esparta! ¡Oh! Soy un gatito de la realeza ¡Esto es esparta! Vale, ha venido ahí y se muere Hay un sello, hay un bono, y ya está. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Superman. ¡Sumperman! ¡Agua con pan! ¡Wiii! ¡Wua! Es que estas dos chetas, la p***. ¡No! Es que me ha matado. Uy, me voy a matar. Ay, no puedo hacer la bomba mientras me caigo. Eso está todo nerfeado. Eso no se podía. ¡Hombre! ¡No! Han matado al pollo. Calera, ¿para qué lo matas? Tiene que picar eso, hombre. Pero no va tan... Tan abalanzado. Seguro que el sello está ahí. Estaba ahí. Para que dejo el c***. Este pollo hay que matarlo para salvar a la persona. Seguro que no va a la última. No, pero no se ve, hombre. ¿Ves? A mi primo. Con la otra ahí, tío. Mira como raya. ¡Horra! 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 Espérate. Espérate, escalera. ¿Por qué no jugamos los demás? Es que si no me matan. Espérate. Espérate. Es que si no me matan. ¡No! ¡No! Joderos. Uy, no. Espérate un poco. Espérate que estemos tres para correr juntos, tío. Es que entonces... Espérate. No. Te lo ha hecho perder vida. No. Tuya. Porque afuera no lo había perdido. Ya morirá. Jejeje. Claro, como no salto porque tengo un cabezón más grande que el cuerpo. No estoy igual, nada más. Está un poquito menos. Pero corro más. Porque echa así la cabeza para delante y hace... Vamos al Stouter. Ah, es que me podía hacer en plan de... De tutoriales. Esto es la mierda. La mierda, que sí, que sí. Sí, que sí, que sí. Quiero activar la funcionalidad, no. Y guarda. Oh, mierda. Vamos a la Stouter. Oh. Oh, la de la oscurita está guapa. Ah, la de la oscurita. Vamos primero a ver. Creo que es la que está guapa. El callejón de las sombras. Está oscuro. Está tenebroso. Sí, sí, está chulo. Cuidado. Fíjate la sombra, escalera, eh. Sí. No. Ah, se lo ha comido. Dejadme lo he dado a mí. Dejadme lo he dado a mí, asqueroso. El otro. Es que has matado al otro. Ya, es que se me ha comido, por favor. Bueno, esos no son los que salían en el Play for Mario. Hostia, mierda. Ah. Ah. Vale, ahí, cómetelo. No, no corras tanto, cogí otra maceta. Sí, sí. Ah. De acuerdo. Sí. Pero no hace daño. Uy, uy. Ah, que se pierde. Sí. Mierda. ¡Ah, qué vamo! ¡Qué bien me ha veado! Cuidado, escalera. Oh. No la puedes coger. No, mierda. Algo... 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 No sé si me quiere creer. Vale, me hubiera por aquí. No, no, no. Sí. ¿Qué? Deja la puerta. No, no. Lo tengo que meter. Por ahí. ¡Guau! Mira. ¡Ca! Cuéla, cuéla, cuéla. Y cómetelo, los... unos, los otros. ¡Ah! ¿Voy yo lo que pasa con la paleta? Que rápido. Me parece. No va. Gracias rápido. ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Hala! ¡No! ¡Está roto! ¡Si! ¡Ah, mierda! ¡No! 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 ¡Cabera! ¡Pero no ve que tú tienes que ir para acá! ¿No se puede volver? ¡No! ¡No! ¡Cabera! ¡Nos atajamos! ¡Ah! ¡No voy a estar! ¡Están a los locos, hombre! ¡Cabera! Si tuve una puerta y yo creo que tiro para delante ¡Pues quédate! Las puertas cambian de zona, eso no sé... Las puertas, las tuberías... ¡Si! Vamos a esperar las caderas ¡Ah! Bueno, porque le des por culo, ¿no? ¡No! Es que iba recto, en plan... ¡Pues quédate, hombre! ¡Antes no has jodido la puerta! ¡Vendetta! ¡Vendetta! ¡Pal mío papá! ¡Gatetta! ¿Qué voy a decir? ¡Vendetta y gato! No me ha salido la palabra ¡Pues ha dicho gato y teta a la vez! ¡Ya! ¡Pero por eso! He dicho una gato... Una teta de gato... Me ha dado igual No me ha dado igual Nos va a salir una rampita... Porque como somos cojos... No podemos saltar... No se sabe cómo saltar... ¡Uuuuuuuuhu! Ah, este es el de las gilipollas... tocando y soplando a la chica y ascalando No, no metes! No metes! Matalo, matalo Me corté una vez, claro Me corté Quiero ver si sale un... Oye, ¿y este? Oh Estoy suelto a monedas ratas ¿Quién? ¿Es verdad un monedero? ¿Es de Naruto? Si Subirlo ahí Y darle al... Que alguno tendrá... K1 o K1 Vale, a ver, a ver ¡Macho! ¿Qué eres? Vale, me he muerto No, no estás muerto Sí, me he muerto Eh, a ver, que hace bomba Falta el de abajo del pez Falta el de abajo del pez Y ya lo veo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, me he muerto! ¡Qué! ¡Ay! Hombre, hay una... No lo he visto Salta allá ¡Ahhh! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Yi! ¡Uiiii! y los mini boombas se mueren nooo que un mini boomba coño porque ellos son los peores a la nube a la nube si ahora somos in esperamos y vamos a nubear a ver una estrella seguro si tenemos que dar unos besitos para que la estrella la compartamos ahí esta por la luz no 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 lo no 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 no